El tiempo de espera para los auténticos tigres por fin ha terminado. El día de hoy viernes 4 de septiembre en Punto de la Siete en el Gaspar Mas arrancará la temporada de la UNEFA. Será nada menos que los leones de la Universidad Metropolitana quienes se enfrenten contra los auténticos en un insaciable duelo. Estos felinos de la Autónoma de Nuevo León a cargo del coach Pedro Morales han tenido una ardua preparación. Es un programa de 52 semanas y nosotros vamos en forma progresiva aumentando intensidad. El entrenamiento que han llevado está diseñado para que los jugadores aseguren el mejor resultado en el terreno de juego así como obtener el tan deseado campeonato. Siempre que alguien estructura o planea un entrenamiento siempre va en busca del campeonato. Siempre lo hace uno con el afán de ganar. Hay quienes perfilan a los auténticos como los favoritos para ganar esta copa. Donde además de luego de muchos años de no suceder sus archirrivales, los borregos del TEC de Monterrey están fuera de la UNEFA. No parece nada difícil así que vamos a realizar algunas de las actividades que realizan los auténticos tigres para su entrenamiento. Adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Como se habrán dado cuenta, el entrenamiento, la disciplina, la rutina que han llevado los auténticos tigres durante toda esta pretemporada ha valido la pena y el día de hoy, viernes 4 de septiembre a las 7 de la tarde, aquí en Las Gasparmas, se van a ver los resultados de todas estas rutinas que me vieron realizar y pues la verdad fueron tarea sencilla y pues ya vieron, todas las pude realizar. Para Azteca Deportes, Iván Torres.